Hola, amigo. He estado investigando porque tenía mucho interés en saber por qué a las personas extranjeras les gusta aprender español o cuáles son los motivos por los que aprenden español y he sacado unos muy interesantes y que no me imaginaba para nada. Si los queréis saber, quedaos a ver este vídeo. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y, amigos, yo tenía mucho interés en saber por qué la gente quiere aprender español. Ya sé que hay una serie de razones que todos conocemos y todos nos imaginamos por los que la gente aprende español, como por ejemplo, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo. También hay mucha gente que aprende español por motivos laborales para encontrar un trabajo y porque es muy importante poner en el currículum, a la hora de hacer una entrevista en una empresa, que hablamos español porque esto nos da muchos puntos para poder trabajar en esa empresa. También sabemos que España es un país que es bastante elegido por personas extranjeras para jubilarse y vivir en ella, en España, su jubilación y por eso muchas personas aprenden español para poder comunicarse cuando llegue ese momento. Estas razones más o menos o otras muy similares ya me las esperaba, pero yo quería saber otra serie de razones que yo ni me imaginase, que yo no me esperase y que me sorprendieran. Y realmente he investigado en muchos vídeos de muchas personas que decían por qué querían estudiar o aprender español y me he encontrado siete razones que yo ni me imaginaba. Y las voy a enumerar del 1 al 7. O mejor dicho, lo voy a hacer al revés. Voy a empezar por la número 7 para terminar en la número 1, para hacer este vídeo un poquito más entretenido. Así, en el número 7 me he encontrado personas que decían que aprender español te ayuda a poder aprender otros idiomas de origen latino, como el español, o sea, idiomas que vienen del latín. El latín es el tronco común de otros idiomas, como por ejemplo el italiano, el francés o el portugués. Y la verdad que tiene mucha razón, porque el hecho de hablar español te facilita aprender estos tres idiomas que he puesto como ejemplo. Así que me ha parecido una razón muy interesante para aprender español. En el puesto número 6, y esta me ha gustado muchísimo, es que los extranjeros aprenden español para aprender sobre la cultura española, que les parece muy interesante. Y no solo eso, sino que el hecho de poder hablar español, les permite también aprender otras culturas súper interesantes, como son todas aquellas de los países de América Latina, donde también se habla español. Y pues no sé, como por ejemplo la cultura mexicana, una cultura tan antigua y con tanta historia. Me ha encantado. En el puesto número 5 hay una que me ha hecho mucha gracia. Es muy divertida porque dice que les encanta aprender español porque el español es un idioma que también se habla con las manos, con los gestos de la cara y con el cuerpo. Es verdad. Es cierto que los españoles gesticulamos mucho a la hora de hablar. Esto es gesticular, hacer gestos para poder expresarnos mejor. Incluso nos movemos con el cuerpo y la cara, los ojos, todas las muecas que hacemos son muy expresivas. Y es verdad. He pensado que tenían mucha razón. En el puesto número 4 una razón que me ha sorprendido bastante es que les gusta aprender español para poder comprender las canciones o para poder entender la música española. Porque había por ahí una chica que decía que las canciones españolas eran canciones de amor feliz. Yo me he quedado un poco sorprendida porque es cierto que tenemos muchas canciones de amor feliz, pero también tenemos muchas canciones de desamor e infelicidad. Pero bueno, no sé, ahí lo dejo. Me ha llamado mucho la atención. Y muchas personas hablando de la música estaban muy interesadas en el español por el flamenco o por otra música, otros bailes latinos como la bachata, la salsa, el reggaetón y por eso querían aprender español. En tercer lugar, había personas que decían que querían aprender español porque era un idioma con mucha energía, con mucha pasión, con mucho entusiasmo y fuerza. Y la verdad de pensar que el español es un idioma con mucha energía, me ha hecho mucha gracia porque yo nunca había pensado que los idiomas podían tener una energía propia. Pero parece ser que sí, parece ser que el español es uno de los idiomas que tiene mucha energía. En el número 2, una que me ha llamado mucho la atención y es que quieren aprender el español porque hablar español para ellos es como estar de fiesta porque dicen que los españoles sabemos disfrutar mucho de la vida. Y yo sé que muchos españoles van a criticar esto porque me van a decir que no, que los españoles trabajamos mucho, que el tópico es que siempre estamos de fiesta, que no hacemos nada y tal. Pero bueno, así es como los extranjeros nos ven, así es como los extranjeros a veces entienden nuestro idioma como un idioma como un idioma de diversión, un idioma alegre y un idioma que le suena a fiesta. ¿Qué le vamos a hacer? Y en el puesto número 1, finalmente, y esto para nada me lo esperaba, es que los extranjeros o algunos extranjeros piensan que el idioma español, atención, es un idioma donde las palabras suenan muy bonitas, románticas y elegantes y dicen que es un idioma muy sexy. Nunca me lo hubiese imaginado. Yo pensaba que el idioma sexy y romántico por excelencia era el francés o al menos a mí me lo parecía. Pero parece ser que para muchas personas extranjeras el idioma romántico, bonito, elegante y sexy es el español. Ahora decidme vosotros en los comentarios cuáles son vuestros motivos para aprender español, que me encantará leerlos. Y si este vídeo os ha gustado, por favor, le dais a me gusta, no olvidéis suscribiros y nos vemos muy pronto en futuros vídeos de español. Un beso y hasta muy pronto, amigos. Adiós.